Ese fin de semana entre viernes y sábado, ese inicio de semana, el domingo, debió haber sido muy alegre, muy feliz, muy gozoso en la comunidad de discípulos de Cristo. Porque aunque había sido apresado, juzgado falsamente, asesinado en una cruz y ahora yacía sepultado, Cristo les había dicho muchas veces, me van a tomar, voy a morir, voy a resucitar. ¿Qué es lo que le pasa a la mente humana? Jesús se lo dijo varias veces, pero ellos no lo quisieron creer, no lo quisieron ver, ni en su mente y solo hasta la resurrección de Cristo pudieron convencerse. Definitivamente, la gente cree lo que tiene en su cabeza. Hoy sigamos repasando esta linda historia de la resurrección de Cristo con el tema, la aparición a María y a otros. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Oramos. Buen Señor, gracias por la bendición de seguir siendo iluminados por tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leó de Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, estar equivocado es una cosa, pero después de las pruebas, querer seguir siendo equivocado es una ignorancia autoinducida. Yo quiero mentirme a mí mismo. Eso está pasando en la mente de los hijos de Dios. Punto uno, la tristeza. ¿Por qué tenían que tener tristeza? Deberían haber tenido alegría. Esa noche no hubieran dormido los discípulos de felicidad. Faltan tres horas. Faltan dos horas. Falta una hora. ¿Para qué? Para que Cristo resucite. Vámonos y estemos frente al sepulcro. Se perdieron por su incredulidad un espectáculo majestuoso. Que lo vieron unos paganos, llamados la Guardia Romana. Pero eso era un privilegio de los hijos de Dios, de los mismos discípulos. La tristeza nubla nuestra mente. Mantenernos en la tristeza, querernos mantener en el problema, no querer salir de eso, no querer soltarlo, es un gran mal para la mente humana. Y Dios no puede trabajar su proceso de salvación si no salimos de la tristeza. Toda tristeza es pasajera, toda, porque Cristo es el que sana nuestros corazones. En el punto dos, la primera en verlo. En el versículo 16, 9 dice que María fue la primera en ver a Jesús. ¿Quién era María Magdalena? Pues una pecadora, una pecadora que fue premiada, la primera en ver a Cristo resucitado. Ella se había preocupado, días antes de la Pascua, en hacerle un homenaje a Cristo vivo. Y el Señor dijo, pues yo le voy a hacer un homenaje a ella. Será la primera en verme, antes de que yo vaya al Padre. Pecadores, sigamos a Cristo. Él premia la fe de sus hijos que le aman. Y en el punto último, la incredulidad. En el versículo 12 y 13 dice, Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Bueno, ya Dios no puede hacer más nada. Miren, tenemos la Biblia, tenemos el testimonio de Jesús y el cambio en muchas vidas. Pero la gente sigue diciendo, Jesús no existió. Jesús no es Dios. Jesús es un invento de la mente humana. Bueno, el que no quiere creer, no va a creer. No va a creer. No caigamos nosotros en la incredulidad. La fe guía nuestra vida porque tenemos un Dios poderoso que resucitó. ¿Pides hoy, como yo, que nos quite la incredulidad? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.